Si, 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 si Oh, ay, ay, ay Hey, que onda Eh, trae un nuevo paquete Grandote Esto es un dron Y es un dron De la tienda de Lightake, recuerdan cuando me regalaron uno Eh, pues me lo regalaron Y me lo enviaron, ya les había mencionado Y ahora yo pedí uno ¿Por qué? Porque el otro dron Ya, ya se descompuso Se fregó, ya nos sirve el motor Entonces, como me gustó mucho Quise comprar uno Y ahorita les voy a explicar Eh, bueno, aparte de que lo compré Porque el otro se Se descompuso de un motor Eh, quería ver como era el proceso de compra Y ahorita les voy a explicar unas cosas, ¿no? Vamos a ver primero Como viene el paquete Bueno, aquí está el paquete Creo que no va a necesitar el cuchillo Nomás lo vamos a abrir por aquí Y se abrió Pues ya estaba medio abierto Ahí está Viene envuelto en Bubble Wrap Ahm Y pues vamos a Bueno, si es cinta Hay que romper La cinta, ¿no? Ahí está Pues viene la caja Igual que lo otro Algo aplastada Un hoyo por aquí No entiendo lo del hoyo La otra caja viene igual Vamos a checarlo Vamos a abrir la caja Se deshace rápidamente Y aquí está Viene igual Que el otro Ah, este ya Viene todo armado Vamos a checar Viene el drone Este es el Modelo DM003 Mini RC Quadrocopter Aquí en el control Y las instrucciones En la caja Están casi deshaciéndose No importa Tengo otra caja ahí Vamos a checar Las instrucciones Aquí está el control Igual lo que medio me molesta De este Lo siento Que usa Ah, usa cuatro ¿Quién usaba seis? Bueno Usa cuatro Vamos a decir que usa cuatro Perfecto Mucho mejor Aquí viene el cargador Y las patitas Y las hélices De repuesto Aquí están las patitas Una patita Un cargador Otra patita Y tres hélices De repuesto Ahí está No lo acomodo Para que se vea Todo Todo bien Control Drone Hélices Patita Y cargador Ahí está Se ve que viene muy bien Vamos a ver Si funciona Vamos a prenderlo Vamos a poner las patitas Primero Patitas ¿Cómo se llaman Las madres esas De los aviones Para No sé Alerón No, alerón Es el que da dirección ¿Cómo se llaman Estas ondas? Que alguien me diga Por favor ¿Cómo se llaman? A ver Ah, nadie me va a decir Ahora le puedes Ahora le puedes Morros No me digan Pues no quiero saber Drama Un poquito Chuecas Como todo lo demás Ya es venir Semicargado Precargado ¿Cuál es el que va aquí? ¿Cuál es el que va acá? Conectan la batería Ahí Conectan la batería Y ahí está Prende Vamos a agarrar Las pilas Del otro Del anterior Ya me fijé Ya también Parece que usa cuatro Nada más Está apagado No me acuerdo Cómo se prende Cómo se apaga Ahí está Recuerden Oh Voy viendo Que esta hélice ¿Ve cómo está la hélice? No No creo que sea así ¿Verdad? Oh shit Yo creo que Esa es la primera Que vamos a cambiar Que viene Viene doblada Espero No Fregarlo Viene doblada A lo mejor Se puede planchar No Pero Ahorita A ver Es la A1 Vamos a buscar una Esta es una A1 Se coloca Ahí está Bueno Ahí está La primera Hélice Dechaba Perder Y ahí Funciona Voy a leer Las instrucciones Porque Había algo Que Que no me acuerdo De De estos botones Era para equilibrar Igual que los otros ¿Se acuerdan? Vamos a checar Tantito rápido Ok Es Este Supuestamente Concedo Para atrás Ahí está Ah Y así Y así Es como Fregué El otro Esto va Hacia atrás Oh Que La tosta Ahí Más o menos Y así Cá Y así Cá Cá Y así Cá Ahí está más o menos Está un poquito difícil De emparejarlo Pero Es cuestión de agarrarle La onda, pero ahí está Funciona, funciona bien Vuela muy bien Lástima que tuvimos que Cambiarla, pero pues ahí tengo el otro drone También que me va a servir de repuesto Porque una de las alas Ya vino doblada Vamos a apagarlo Vamos a desconectarlo Ahí está Drone con su cargador y hélices Y una ya chingada Y de nuevo Con el Cuadracopter DM0003 DM0003 Mini cuadracopter Está más grande que el anterior Y como les dije, este lo compré Lo compré en Lighttake Por 18.99 Pues ya en pesos Fueron 345 El envío fue gratis Y fue todo, ¿no? Nada más el producto Envío gratis Y ya no había No había comprado nada más Como les digo, lo hice la compra Para Pues para ver qué ondas, ¿no? Como el otro ya les había mencionado Me lo habían regalado Pero quise comprar uno Porque pues ya me fregué el otro Y es bastante divertido Les quería platicar que Ahorita la página esta de Lighttake Tiene la opción de DHL Algunos dicen que puede llegar más rápido Y todo eso A lo mejor sí Y si compran otras cosas Pues adelante Lo que les voy a comentar Es que no pidan un drone Y lo pidan a través de alguna Empresa privada Como DHL Ahorita yo lo pidi por DHL Pero me dicen que son todas las empresas privadas Como FedEx Redpack Y todo ese tipo de UPS De paqueterías, ¿no? Ahorita con DHL tengo un problema Porque el El drone El mini drone El de bolsillo El CRX10 Que había abierto la vez pasada De Gearbest Ese me lo están enviando Y me lo enviaron por DHL Para que sea más rápido Más seguro Y lo que ustedes quieran Pero En la paquetería de DHL Rehusó en entregármelo No me lo quiso entregar Tuve que empezar Un montón de vueltas Empecé a hablar al SAT Empecé a hablar a DHL Empecé a hablar a aduana Para ver qué es lo que estaba pasando El tipo de la agencia donal Me dio Un montón de excusas estúpidas Para no hacer su trabajo Me dio mucho coraje Volví a hablar al SAT El SAT me dice que Todo lo que él me dijo Era inválido O O no era una razón Suficiente Como para no entregarme Mi paquete En ese momento Ya envié cierta información Al SAT Se las estoy devolviendo a DHL DHL me dio otra información Se las estoy devolviendo al SAT Total que ahorita Hay un caso Revolvente a esto Nunca me había tocado Pero ahorita Pues me tocó Pelear menos Acerca de De lo que Me deben de entregar O no Según esto El vato dice Que los drones Son objetos Bélicos Que se pueden usar Para contrabandear drogas Y yo le digo Estúpido Es un Dron de bolsillo Que no vuela A más de 5 metros Del control remoto O sea Voy a contrabandear Si de aquí de Hermosillo Me voy a ir con esa madrecita A la frontera Y pasar 5 gramos De alguna pinche droga Es lo que me da coraje Que no tengan el criterio humano Como para decir Esto es un juguete El vato dice No, no es un juguete Es un drone Super mega peligroso Que se puede extraer En la cabeza de alguien Y matarlo Según el criterio Del estúpido este La verdad Lo estoy diciendo así Porque me da mucho coraje Que no hagan su trabajo Y que no hagan las cosas bien Yo les recomiendo Que si van a pedir algo De tiendas como Gearbest O Lighttake Que te dan la opción De pedirlo a través de DHL No pidan drones A través De DHL No lo hagan Van a meterse En el mismo barullo Y va a haber un montón De broncas Y Les van a hacer Dar mil y un vueltas Les van a querer Hacer gastar más Contratando un agente aduanal Y no es cierto No tienes que hacer eso No tienes por qué gastar más Pero pues ya ahorita Como les digo Estoy dando más vueltas Por evitar ese costo De la agente aduanal Que me va a salir Mucho más caro Que el propio drone Que no tiene caso Que lo haga Que lo devuelvan Pero en este caso Quiero ese dispositivo Y quiero que hagan las cosas bien Por eso estoy ahorita En comunicaciones con la aduana A este momento No he recibido respuesta Espero que Para el siguiente video Del próximo viernes Tenga una respuesta positiva Acerca de esto Pero por lo pronto Mi consejo es No utilicen DHL Para pedir Dispositivos drones No Ni helicópteros Ni drones Porque Para estas personas Todo eso es peligroso Y objetos de contrabando Y para contrabandear drogas No usen DHL En otros casos Yo creo que A lo mejor Con otros juguetes O no vaya a ser Que piensen Que un cubo de Rubik También trae droga adentro Y la van a usar Para contrabandear Yo por eso Este lo pedí A través de Air Mail De el correo normal Que no me cuesta nada Y pues me lo trajo Mexpos Pues ya sin ningún problema Este tardó Delight Take Tardó 48 días 48 días 38 38 días Perdón Tardó 38 días En llegar Y pues ya ven El producto llegó bien A través de Mexpos Ya me voy a Neta que me voy a quejar Mucho menos de Mexpos Ellos vienen Me lo entregan Sin ningún problema Y Juan se acabó Pero pues es todo Es todo lo que Les quería platicar Como les digo Luego que tengo Una respuesta Acerca de esto Del otro drone Ya les voy a hacer saber Si me lo quieren entregar O no Y con base A qué En qué se están basando Para no dármelo O qué pasó Si es que me lo van a dar Ya Espero pronto Hacer el video De ese El próximo viernes Habrá otro video De otra cosa Creo que Me llegó un Creo No Ah si Una Recuerdan Las sombras Para la cámara Para el lente de la cámara Pues ninguna había quedado No me acuerdo Si les expliqué en el video Y pedí Y pedí Un adaptador Que ya Voy a poder utilizar Para poder poner bien Las sombras Eso lo encontré En AliExpress No es algo que Como les digo Entre todas las tiendas Se pueden completar No hay una mejor que otra Como ya les he mencionado Ahora si Lo que si les voy a decir Es que por ejemplo En Gearbest Me tiene un poco más contento Porque ya las cosas Como que las encuentro Un poquito De mejor calidad ¿No? AliExpress sigue En segundo Con respecto a eso Y Wish pues Queda al fondo Con lo de la calidad Pero lo de Wish Es que Hay cosas Insisto Cosas que son más gratuitas Y cosas que no encuentro Shushería Vamos a decir que Wish es bueno Solamente para las cosas Que Cosas novedosas No hay Compré un Quita pelusa De forma de coche O sea Un Quita pelusa Para la ropa O sea Quita la pelusa De la ropa En forma de coche O sea Eso no lo pude encontrar En Gearbest Ni en AliExpress O más bien No busqué bien Pero bueno Eso es todo Lo dejo con Esa situación Que tengo ahorita Con DHL Que no me quieren Entregar el drone Siganos pidiendo Por Mexpost Sigan pidiendo Por Airmail Aunque vaya a tardar más Pues es mucho mejor Yo prefiero eso Que tarde más A que me tengan Dando vueltas Y que no me quieran Dar el drone Hasta ahorita es todo No Voy a dar saludos Voy a mandarlos saludos No voy a darlos Voy a mandarlos Hasta este momento Habían sido muy pocos Hasta el momento De hacer el video Si otros me piden saludos Van a aparecer aquí abajo Aparecieron Aparecen No aparecen Bueno Saludos a Antonio López Emilio Romero Mario Rebolledo Me gusta tu apellido Parece como repollo Y bollito Y no sé Todo combinado ahí Eduardo Maldonado Y Alexis Daniel González Un abrazo Un saludo Muchas gracias Por dar like Y compartir Y pues sería todo Eso es todo Ya como les digo Después les vendré Dando más noticias Acerca de la situación Desastrosa que tengo Ahorita con DHL Recuerden dar Click al Stormtrooper Para suscribirte Y hasta ahí Sería todo Nos vemos en el siguiente video Super Mega Drone Salvador de todos A la vez A la vez Este si se huele mejor Wow Todavía sirve Todavía sirve Un poco de aire Un poco de aire Está Lo huelo mejor ¿Está? ¡Gracias!